¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Chicas! ¿Cómo están? ¡Bien! Espero que estén muy bien. Una vez más estamos haciendo una actividad como todos los días lunes. Y esta vez nos vamos a preparar para la Navidad. Por lo tanto, vamos a hacer un muñeco de nieve sensorial. ¿Vamos a ver? Los materiales que necesitamos son una media, de preferencia color blanco, arroz, ligas, un cono de papel higiénico o puede ser de papel toalla, botones grandes de colores y una cinta navideña. ¿Cómo vamos a elaborar este muñeco de nieve sensorial? Bien, vamos a abrir el calcetín o media y con ayuda del cono de papel higiénico vamos a insertar o echar el arroz hasta llenarlo un poquito más de la mitad. Miren, una vez llenado ya el calcetín o la media vamos a colocar una liga para atar o amarrar esta media. Bien, chicos, ya hemos amarrado una primera parte de la media con la liga. Ahora vamos a amarrar con la liga también otra parte de la media llenada para hacer la cabeza del muñeco de nieve. Bien, así nos va a quedar amarrada el muñeco de nieve. Después le vamos a pegar los botones de colores. Luego, con ayuda de témpera u otra pintura que tienen en caso de repente un plumón le podemos hacer la carita al muñeco de nieve, ¿no? Le pintamos los ojos, la boca. Y para la nariz podemos utilizar un chinche como el que ven o si no también un pedazo de lana. ¿Sí? Después le ponemos la cinta navideña que hemos comprado alrededor del cuello para adornarlo. Finalmente, adornamos la cabeza del muñeco de nieve con un gorro. Este gorro también puede ser un pedazo de la media. Bien, chicos, este muñeco de nieve no es tan difícil de elaborarlo. Sé que ustedes pueden hacerlo y algunos lo harán con apoyo de la familia. Así que a conseguir los materiales para que este muñeco de nieve sensorial adorne la casa en Navidad. También les he puesto un video para que puedan ver cómo se elabora este muñeco de nieve. Bien, chicos, diviértanse. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!